Vamos a conocer un poco más del equipo Roda JC que está en estos momentos en la segunda división de la liga holandesa fundado el veintisiete de junio de mil novecientos sesenta y dos el estadio es el Parkstad Limburg Stadium. Actualmente ya les decía en la segunda división de Holanda, campeón de liga en mil novecientos cincuenta y cinco y cincuenta y seis, esa temporada, las cincuenta y cinco y cincuenta y seis, y ahora el accionista mayoritario es un mexicano, Mauricio García de la Vega, quien tengo el privilegio de saludarlo vía telefónica, Mauricio, estamos aquí en el programa Hércules Gómez, Héctor Huerta, Jorge Petrasanta, y un servidor Mauricio May. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, gracias, Tocayo, aquí estamos en Holanda, este, bueno, tratando de organizar todo lo que lo que viene con el con el Roda JC. A ver, Tocayo, cuéntame, ¿qué te qué te animó a invertir en la segunda división de Holanda? Mira, yo estoy viendo que hay grandes oportunidades de negocio acá en Europa, contrario a lo que mucha gente piensa, la gente acá está muy abierta a recibir pues las posibilidades que tenemos, que podemos contribuir algunos extranjeros, y bueno, estoy aprovechándome de esas oportunidades. Hay ya inversión mexicana en el fútbol chileno, en el fútbol holandés, en el fútbol español, en el fútbol argentino, cada vez hay mayor inversión mexicana en el extranjero, y por qué no tener mayor de esta inversión de ustedes en nuestra liga. Bueno, yo me di cuenta que acá las posibilidades de obtener éxito son más sencillas que las que nos ofrece la liga mexicana. Por desgracia, el sistema en México no ofrece tantas facilidades como se ofrecen acá, y bueno, yo he visto que también queremos ser una plataforma que pueda ayudar a desarrollar a los jugadores mexicanos que vienen por Europa, porque se necesita tener mucho carácter para estar acá y estar compitiendo con jugadores de todo el mundo en estas ligas que realmente son muy competitivas, porque aquí hay jugadores, pues en principio nosotros estamos contratando unos jugadores comunitarios, pero tú ves jugadores de muchas partes del mundo que tienen pasaporte comunitario, que están a un nivel competitivo muy alto, y con una exigencia de una disciplina, pues yo creo que superior a la mexicana en algunas cosas, ¿no? Oye, Mauricio, ya habías adquirido antes acciones del Deportivo Murcia en España, y ahora tienes acciones en el equipo este del RODA. Dime una cosa, vas a dejar el Murcia, te vas a quedar ahí, y vas a continuar con los dos. Pues mira, nosotros hay que seguir una serie de procesos, yo tengo que ser autorizado por la Federación Holandesa para poder ser dueño del del Club RODA, y una parte de los requisitos tiene que ver con el tema del Real Murcia. Obviamente que ya tenemos todo pensado para en el momento que las cosas se den con la Federación Holandesa, el poder cumplir todos los requisitos que nos tienen acá. Ahora, ¿este equipo tú tienes el 80% ahora? Sí, el 79.8, prácticamente el 80, sí. Ok. ¿Y tienes, quiénes son los otros accionistas? Hay un ruso que invirtió aquí hace cuatro años, y él es el propietario del 20%. Yo adquirí la de parte de la persona, el señor que era dueño de este club, adquirí de él las acciones por parte de su fundación. ¿Cuál fue el...? Ya te preguntaba algo Mauricio, pero el objetivo, otro, obviamente me imagino ascender al equipo, ¿cuándo estará abierto el Roda también para recibir algún jugador mexicano? Primero, objetivo ascender y algún jugador mexicano. Mira, Pietra, la reglamentación en Holanda exige un salario mínimo para los extranjeros que llegan, para facilitar, para garantizar más bien que los extranjeros que llegan al fútbol holandés tengan cierta calidad, por dar un ejemplo, si yo quiero contratar un jugador que no es comunitario, que es mayor de 20 años, yo tendría que pagarle 430 mil euros al año de sueldo. Entonces, aquí lo hacen esto para que los jugadores que llegan tengan cierto nivel, cierta calidad. Hoy, que estamos nosotros en segunda división, pues esos presupuestos no los podemos afrontar, entonces, por lo tanto, tenemos que jugar con puros jugadores comunitarios. Pero, obviamente, en el momento que logremos nosotros el ascenso, este equipo tradicionalmente ha estado en la era edificia, en la primera edificación, entonces, cuando lleguemos a ese momento, seguramente, pues estaremos buscando jugadores mexicanos. De hecho, ya hay algunos jugadores mexicanos que han hecho los trámites para obtener el pasaporte comunitario. Mira, hay un chico que está jugando ahora en Lituania, Gerardo Ramírez, que es un lateral izquierdo que estaba en el de Caxa y en Costa Azul, que tiene pasaporte español, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de jugadores son jugadores que para nosotros pueden ser interesantes, que han sido formados en México y que podemos nosotros ponernos, darles la oportunidad en nuestro club. Hércules, te escucha, te escucha Mauricio García de la Vega. Mauricio, te saluda Hércules Gómez con mucho gusto. Ahora, viendo los resultados de la SU-20, no solamente de México, pero de Estados Unidos, se me llega algo a la mente. La selección de SU-20, muchos de esos jugadores se van al extranjero porque no tienen que pagar esos dichos clubes derechos de formación. ¿Crees que el hecho de que tienen que pagar esos clubes derechos de formación para los jugadores mexicanos, tal vez lo ven con mal ojo, buscar un jugador mexicano en la Liga Holanda o otra liga? Hércules, qué gusto saludarte. Tanto tiempo de no escucharte. Mira, realmente el tema no tanto son los derechos de formación. El tema es que los jugadores talentosos mexicanos normalmente tienen contrato con sus clubes y bueno, eso no facilita la posibilidad de que ellos puedan venir a Europa. Hay ligas, como la Liga Portuguesa, en la que está Rizeño, ellos no tienen límites extranjeros y se facilita la posibilidad de que lleguen jugadores mexicanos ahí, pero siempre y cuando lleguen sin contrato porque como hay tantos clubes aquí, la economía de los clubes no es tan alta como la vemos en México. En México se pagan cantidades muy altas por las transferencias y bueno, aquí realmente el mercado de jugadores libres es mucho más grande que el mercado de los jugadores por los cuales se paga un trance. Mauricio, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por tomar esta llamada y te deseamos todo el éxito con el Roda JC ahí en Holanda. No, pues siempre un gusto saludar a mis amigos y y bueno, obviamente extraño mucho México, ya este, pronto estaremos por allá para comer, este, algunas salutas. Bien. Ah, bueno, pues muy bien, acá te esperamos, fuerte abrazo a Mauricio García de la Vega, nuevo accionista del Roda JC, equipo de Holanda. Iñaki Mesa, dicen que está en el ojo de boca del conjunto Xenaice. ¡Gracias!